Hay un montón de consultas que se repiten constantemente en los canales oficiales de Battle Hero, tanto en Telegram como en Discord. Vamos a intentar responder todas esas rápidamente, de forma bien concreta, con este video. Muy pero muy buenas, bienvenidos una vez más a Willy Alva in the Blockchain. Otra vez con un video de Battle Hero, esta vez con uno distinto, uno que va a tratar de ayudar a todas aquellas personas que están entrando en el proyecto y hay un montón de cosas que desconocen. También algunos que ya llevan un tiempo adentro, pero se encuentran con algunos problemas y también para ayudar a los desarrolladores, porque este video les puede llegar a servir. Se la pasan respondiendo todo el tiempo lo mismo en los canales oficiales, es verdad que tienen la ayuda de los bots, pero bueno, quizás este video puede dar una mano también. Entonces vamos directo con todos los tips, porque estoy seguro que más de uno te va a servir. Me cobraron como 2 dólares en BNB por la transacción. Es importante entender, y esto no solo aplica a Battle Hero, sino a cualquier otro juego que estén dentro, que la transacción, cuando nos aparece el gas, el fee, que tenemos que pagar a la Binance Smart Chain, por ejemplo, lo que nos muestra Metamask es un sugerido, no es lo que vamos a terminar pagando realmente. Si ustedes quieren saber cuánto pagaron efectivamente por la transacción, lo único que tienen que hacer es, en actividad, hacen clic en la transacción que realizaron, y acá les va a decir exactamente cuánto gastaron en BNB. Si lo quieren saber en dólares, le dan a la flechita esta para abrir la transacción, y en la parte que habla del fee, les va a figurar de nuevo cuánto en BNB y cuánto fue en dólares. Quiero hacer una transacción y Metamask me quiere cobrar 0.4 BNB, es una locura, eso es un error, eso es lo que él te está diciendo, es por alguna razón no se puede concretar esa transacción. Por ejemplo, voy a poner a entrenar a un héroe y me tira que vale 0.4, bueno, hay algo que está fallando en la red o estoy haciendo algo mal. Lo que tengo que hacer es rechazar y volver a probar. ¿Para qué sirven los tickets de la lotería? Ya voy a hacer un video exclusivamente de la lotería cuando salga, voy a hablar bien en detalle de todo lo que implica. Pero bueno, la lotería es algo que está a punto de salir y es justamente eso, es una lotería, en Argentina le decimos también rifa, nosotros vamos a poder tener tickets, estos tickets de lotería, y participar por premios. Podemos no ganar nada también o podemos ganar cofres, podemos recuperar esos tickets. Bueno, todo lo vamos a ver después en detalle, pero los tickets de lotería es eso, es algo que van a implementar en los próximos días. Y es opcional, no es obligatorio dentro del juego, no necesitamos participar si no queremos. ¿Y si hago staking de mis BAT para ganar tickets de lotería, pierdo mis BAT? No, los BAT no se pierden, el staking no funciona de esa manera, el staking es justamente bloquear nuestros tokens. Nosotros vamos a bloquear nuestros tokens BAT, en este caso por 15 días, y vamos a tener como recompensa los tickets de lotería, pero también vamos a recuperar nuestros BAT. Nuestros BAT no se pierden. No me aparecen mis NFTs, entro al market y está vacío. Eso es porque la página puede estar funcionando un poco lenta, hay veces que tarda en cargar, es verdad, si yo me voy al market no me aparece nada, pero bueno, ahí apareció rápido. Es como les digo, hay veces que está más lenta, hay veces que está más rápida. Una forma que suelo hacer yo, si no me carga el market, por ejemplo, es ya filtrar por lo que quiero, de esa manera carga enseguida. Entonces si yo voy al market y yo sé que lo que quiero buscar es un raro, por ejemplo, ya lo pongo directamente, lo filtro. Si yo ya sé que quiero un héroe, lo filtro acá también. Entonces de esa manera van a ver que les va a funcionar mucho mejor. De todas maneras, otro tip que les puedo dar es, por ejemplo, me voy a mis NFTs y no me aparece nada. Tarda, no carga, control F5, y lo que estamos haciendo es refrescar, actualizar la página, pero encima borrando caché. Y esa es una de las formas que muchas veces ayuda a cargar correctamente. ¿Cuánto se gana con el training? ¿Es rentable? Tengo un héroe y un arma común y no sé cuánto voy a sacar por semana. Para esto les dejo este video de acá, donde hablo específicamente de toda la parte del training. Tienen una tabla, un Excel súper completo que les va a venir muy bien para saber exactamente cuánto es lo que van a generar con sus cartas. Tengo el starter pack y no lo puedo poner a entrenar, no me deja, pero antes podía. Sí, eso es una actualización, no se puede entrenar más el starter pack. El héroe y el arma que nos tocó en el starter pack, no se puede. Ese que nos regalan, no se puede entrenar. ¿Y entonces para qué me sirve? Bueno, la función principal del starter pack es darle la posibilidad a aquellas personas que no tienen dinero para invertir en el juego, de que lo puedan probar. Pero recuerden que el juego todavía no salió. Una vez que salga el juego, el starter pack nos va a servir justamente para eso, poder jugar. Pero el training no, no está más disponible. ¿Y cuándo sale la beta? ¿Cuándo sale el juego? Bueno, la fecha según el roadmap y según lo que vienen diciendo los desarrolladores es en el Q1 del 2022. Se especula con que sea en enero o en febrero. Ojalá que sea en enero. ¿Y la beta cerrada? ¿Cuándo sale? ¿Y cómo puedo hacer para participar? La beta cerrada puede salir en cualquier momento. Están trabajando en que salga lo antes posible. Se supone que saldría en diciembre. Para participar, y según dijeron los propios desarrolladores, va a haber diferentes formas. Yo no sé si va a ser todo de una o va a ser progresivo, dándole prioridad a alguna de ellas en particular. Pero bueno, las maneras de poder participar dentro de la beta cerrada son haber comprado en la pre-sale de cofres, haber comprado en el airdrop o en la IDO, poseer NFT Founder Edition. Es decir, que no lo compramos en la pre-venta, pero sí fuimos al market y se lo compramos a alguien que decidió venderlo. Bueno, eso también nos va a habilitar, aunque como les digo, capaz nos da el acceso unos días después. Tener el rol Superhero en Discord o Booster en Discord. Todo eso lo encuentran en el canal oficial para saber bien qué es lo que tienen que hacer. ¿Qué es el código de creador? ¿Puedo beneficiarme yo de eso? Para esto, también les dejo un video donde hablo específicamente y en detalle. Pero bueno, el código de creador es una posibilidad que nos dan de generar VAT de recompensa. Si alguien nos elige como su creador, una parte de los VAT que gaste esa persona nos va a venir a nosotros en forma de recompensa. Si quieren apoyarme a mí como su creador, pueden usar mi código, que es WILLYALBA, numeral 0001. Igual se los voy a dejar también en la descripción. ¿Por qué cae el precio del VAT? Bueno, esta es una pregunta que también daría para un video exclusivo hablando de toda la parte de la economía del juego, de la economía, de los tokens, de la criptomoneda en general. Pero que lo quería agregar a esta lista porque lo preguntan muchísimas veces. Hay mucha gente que se preocupa por este punto. Tienen que estar tranquilos, tienen que saber que el juego todavía no salió. Falta muchísimo. Recién lleva algunos días, algunas semanas de que fue lanzado el token, de que lanzaron la DAP. Entonces es muy normal el comportamiento que viene llevando VAT. VAT pueden ir a revisar cualquier otro juego históricamente sus gráficas y van a ver que son muy similares siempre. Tiene una salida con un pico alto, después cae, estabiliza, va lateralizando, tiene nuevas correcciones, va bajando. Bueno, eso es muy, muy normal. Hoy en día se puede ver a que gente que compró en la IDO, en el Airdrop, esté vendiendo VAT. Piensen que esas personas que compraron a medio centavo o un centavo de dólar vendiendo al precio actual, por más que esté muy bajo, le sacan rentabilidad. Y hay algunas personas que justamente toman esa decisión, toman esa estrategia, cada uno es libre de hacer lo que quiere con sus tokens. Entonces hay gente que hoy en día puede ser que esté vendiendo por ese motivo. También otras personas que lo que generan en el training, lo que generan entrenando, decidan venderlo también. Hay muchos que van a holdear, muchos que están acumulando VAT, pero hay otros que prefieren venderlo. Hasta que vayan saliendo cosas nuevas, novedosas, puede ser que sean más las personas que estén vendiendo que los nuevos jugadores que deciden comprar. Pero yo personalmente creo que no es para preocuparse en cuanto empiecen a salir nuevas cosas o ni hablar cuando salga la beta cerrada, aunque sea, el precio seguro, nadie tiene la bola de cristal, pero yo estoy seguro que va a subir y bastante. ¿Y qué significa que quemen VAT? Bueno, esto también podría ir incluido en ese video hablando de la economía, pero para que se entienda rápidamente, la quema de VAT es que se destruyen tokens. De todo lo que nosotros gastamos, sea compra de cofres, fusiones, todo lo que nosotros le pagamos al juego, el 80% de ese VAT es destruido, es quemado. Eso es muy bueno porque significa que el token es deflacionario. Nosotros sabemos que el supply inicial era de mil millones de tokens, pero hoy ya fueron quemados más de 30 millones. Entonces, con el tiempo, esto va a ayudar a que haya cada vez menos cantidad de VAT disponible y si encima el juego funciona bien, se vuelve popular, la demanda empieza a crecer, al haber menos cantidad de tokens, va a hacer que el precio suba. ¿Cómo pasó a mis NFTs a la nueva BEP para pagar menores comisiones? Hace unos días se implementó la nueva BEP que es mucho más económica, además de algunos cambios estéticos de diseño que le dieron a las cartas a los NFTs. Para pasarlos es tan simple como hacer realizar una transacción con los NFTs que nos quedaron viejos. Ya sea que los enviemos al market, ya sea que los hagamos entrenar o simplemente haciendo una transferencia en nuestra propia cuenta. Vamos a tener que pagar esa comisión extra, pero bueno, a partir de ahí todas las demás que vengan van a ser realmente mucho más económicas. Por lo tanto, el cambio de BEP es automático, pero requiere de una última transacción en la anterior. Ahora, si nosotros vamos por ejemplo al market y compramos un héroe, un arma que ya vemos que tienen el nuevo diseño, eso significa que ya está. Ese ya está migrado, entonces no vamos a necesitar hacer nada y las transacciones de ese personaje van a ser más económicas. ¿Puedo fusionar distintos héroes? No, no se puede. Por acá les dejo un video donde también hablo en detalle y muestro el tema de las fusiones y cómo se hace, cómo funciona y todo, pero entiendan que los héroes o las armas tienen que ser misma rareza y mismo personaje. Es decir, si yo agarro a Rambo y lo quiero fusionar, tienen que ser tres Rambos y tienen que ser de la misma rareza. Por ejemplo, un común, tienen que ser tres Rambos comunes. Y si fusiono un Founder Edition, estos de la pre-venta, ¿se mantiene el distintivo? No, se pierde, automáticamente se pierde porque lo que se está haciendo es crear un nuevo NFT, va a tener un ID nuevo, entonces si nosotros fusionamos un Founder Edition con dos distintos o incluso si fusionáramos tres Founder Edition, no obtendríamos uno con el distintivo, por lo tanto, no les recomiendo fusionarlos. ¿Cómo funciona el reclamo de las recompensas del entrenamiento? Como ya sabemos, nos tenemos que ir a la parte de Rewards y nosotros acá vamos a poder convertir el PE que hayamos generado en el entrenamiento por VAT, pero recuerden, porque esto lo preguntan mucho, se puede hacer cada cinco días. Ya dijeron que van a crear un temporizador para que nos ayude visualmente, pero si yo reclamo hoy, no voy a poder reclamar mañana nuevamente. ¿Y cómo es eso del cambio de VAT y PE que a veces dicen que vale 3 a 1 y a veces 5 a 1? Bueno, este concepto a veces se lo confunden, veo muchas personas que lo mezclan y tienen que entender que no es lo mismo cambiar PE por VAT que VAT por PE. Ahí es la diferencia. Nosotros lo que generamos, por ejemplo, en el entrenamiento es PE y después lo podemos cambiar por VAT. En ese caso, por cada cinco PE nos van a dar un VAT. Ahí la relación es 5 a 1. Pero si nosotros tenemos VAT y lo que queremos es PE, todavía no está disponible esta opción. Pero, por ejemplo, nosotros podríamos querer PE para cambiar por ticket de lotería, que va a ser una de las formas de conseguirlos. Si quisiéramos cambiar nuestro VAT, que el VAT se puede ir y comprar en PancakeSwap, por ejemplo, pero el PE no, nosotros podríamos cambiar el VAT por PE, pero acá la proporción cambia a 1.3. ¿Cuántas cuentas puedo tener por IP para no ser bañado? Ya lo dijeron muchas veces, máximo dos cuentas por IP y una por dispositivo. Tengo un problema, tengo un bug, necesito que alguien me ayude. ¿Cómo puedo acudir a un soporte oficial? Bueno, para eso, tienen creado dentro del Discord oficial una parte de reportar bugs. Nosotros podemos crear un ticket y recibir el soporte oficial. Lo único que tenemos que hacer es nos vamos al Discord oficial de Battle Hero y acá abajo nos vamos a la parte de soporte. Le damos al botón de ticket y acá en la parte de soporte se nos va a abrir otro canal donde vamos a poder chatear con un administrador y contarle nuestro problema y esperar que nos den una solución. Hasta acá este listado de preguntas frecuentes de Battle Hero. Espero que les haya servido si tienen alguna duda o algo que aportar algo que agregar que se me haya olvidado me lo pueden dejar en los comentarios para entre todos ayudarnos. Espero que les haya gustado el video me lo pueden hacer saber dejándome un like suscribiéndose al canal y ahora les dejo para que sigan viendo este o este video y nos vemos en la próxima.